Buenos días, o casi buenos medios días. Bueno, mi nombre es Hernán Wilkinson, trabajo en Tenpainz y vengo a comentarles lo que yo creo como debería ser el desarrollo de software. Antes de empezar me gustaría saber quiénes son programadores acá. Bien, buenísimo, era de esperar. ¿Cuántos programan con lenguajes dinámicamente tipados como Python? ¿Estáticamente tipado? Ok. ¿Project Managers? ¿PO? Managers, uno. O sea que puedo, dos, bien. Puedo hablar mal de ustedes y no pasa nada, ¿no? Bien, ok. Puedo hablar tranquilo entonces. Bien, maravilloso. Bueno, antes que nada me gustaría empezar comentando algo que para mí, que eso, en este lugar es importante y es el tema de que, bueno, tenemos este gran prócer, ¿no? En Argentina que es San Martín, estamos en el Centro Cultural San Martín y este tipo, bueno, todos habrán leído sobre él, era muy apasionado, ¿no? Era un apasionado. El tipo tiene frases como esta, ¿no? Seamos libres que lo demás no importa nada, ¿sí? Son esas cosas que marcan a fuego a la gente, ¿no? Y, bueno, no sé, yo me categorizo también como una persona apasionada, por lo menos en lo que es la programación, ¿sí? Soy un programador apasionado. Por supuesto no ando librando países, ¿no? Pero sí me gusta en lo que hago tratar de hacerlo con la mayor pasión posible. Por eso, no sé qué les pasa a ustedes cuando se levantan a la mañana, ¿qué es lo primero que le dicen a su familia, a los que viven con ustedes? Bueno, yo les digo hello world, ¿sí? Después empiezo a saludar a mi mujer, pero antes de saludar digo begin, ¿sí? Les doy un beso después a mis hijos, cuando termino end, ¿no? O sea, tan apasionado soy que hago ese tipo de cosas. Bueno, este... Y la verdad que, no sé si ustedes, pero yo estoy hiper contento con mi profesión. O sea, yo desde que me puse a programar a los 14 años que no paro, ¿sí? Me encanta, amo desarrollar software, creo que es una profesión, la mejor profesión del mundo. Para mí no quedan dudas si es una profesión madura, seria, ¿sí? Una profesión donde todos nosotros tenemos una ética bien establecida, ¿sí? Y bueno, de eso quería hablar, ¿no? De lo feliz que estoy en esta profesión y quería compartirlo con ustedes. Y además, debido a que esta felicidad, la que tengo es muy distinta, por ejemplo, a lo que sucede en otras profesiones, ¿no? Por ejemplo, tomemos los matemáticos, ¿no? Una profesión que uno diría, wow, de muchos años, estos tipos deben tener todo resuelto. Y no, los matemáticos cometen errores tan básicos como, por ejemplo, no aprender de su historia, ¿sí? Si vos a un matemático le preguntás quién es este Gauss, o quién es Cantor, o Fermat, los tipos no tienen la más mínima idea. Es increíble ver a los matemáticos haber demostrado una y otra vez, por ejemplo, los teoremas de Fermat. Ni siquiera van y leen sus libros de historia, ¿no? Es algo que no se puede creer. Yo te digo, ¿cómo puede ser que hagan eso los matemáticos? Ni que hablar de los físicos, ¿no? Los físicos, a lo sumo, conocen a Newton y a Einstein. Sácalos de ahí y chau, ¿no? Dicís, che, ¿conocés a Kelvin? Kelvin, ¿qué? Jugador de fútbol, ¿qué? Bohr, Maxwell, lindo nombre Maxwell, ¿quién es? No tienen ni idea. Y eso, a mí personalmente, mi profesión me genera mucha alegría, ¿no? ¿Por qué? Porque eso a nosotros no nos pasa, ¿no? O sea, nosotros conocemos nuestros grandes popes, ¿no? Nuestros grandes pensadores, ¿no? Como por ejemplo John McCarthy, ¿no? ¿Quién no leyó a John McCarthy? Por supuesto, nadie se lo confundiría con Paul McCartney, ¿no? O Douglas Engelbart, ¿no? ¿Quién no conoce a Douglas Engelbart, creador del mouse, que anda por el año 69, dio esa primer demo multimedial, ¿no? De Madre of Oldemos, que todos hemos visto, ¿no? Cuando estábamos estudiando en la facultad nos dicen, che, vayan a ver esta demo que es el inicio de todo lo que es multimedia, ¿no? Ni que hablar de Peter Naur, Freddy Brooks, o para mí el más grande de todos, ¿no? Alan Kay, el tipo que ya en la década del 70 predijo lo que iban a ser las tablets y lo que llamó Dynavoo, etcétera. Entonces, esas cosas a nosotros, no nos pasa en esto de no conocer nuestra historia, nuestra profesión no lo pasa, es una profesión madura, y eso se ve a que tenemos un mantra bien claro que es dry, ¿no? Do not repeat yourself. ¿Sí? Como no queremos repetirnos, estudiamos nuestra historia, aprendemos de ella, y no solo lo hacemos a nivel profesión, sino que también lo hacemos a nivel código, nunca un copy-paste. Nunca, digamos. O sea, o si lo hacemos, lo hacemos para después borrar y sacar las diferencias, ¿no? Y generar las tracciones. Es algo que a nosotros, como profesionales, lo hacemos, y de vuelta, yo estoy muy orgulloso, ¿no? Imagino que todos ustedes también, ¿no? No así, por ejemplo, en la física, ¿no? No sé, esto es terrible, ¿no? Lo que hicieron los físicos allá al principio del 1900 de empezar a hablar sobre el éter, ¿no? Inventaron este concepto, ¿no? Como no les quedaba claro si la luz eran ondas o eran partículas, porque no sabían cómo se... si eran ondas, cómo se podía transmitir la luz en medio del espacio, que hay vacío. Entonces, no, el espacio no tiene que estar vacío, tiene que haber algo. ¿Y cómo damos ese algo? Y damos lo éter, ¿no? Hasta que después se dieron cuenta que no, que la cosa no era así. Pero los tipos no tienen ética, ¿no? Porque durante mucho tiempo estuvieron hablando sobre algo que no existe. Y eso, a nosotros no nos pasa eso. Nosotros tenemos, ¿sí? Una ética muy fuerte. Muy fuerte. ¿Sí? Y eso queda claro, por ejemplo, cuando nos dicen, che, quiero que estimes este proyecto. Nosotros, no, flaco, pará, aquí. ¿Cómo estimar? ¿No te puedo estimar algo que no sé qué es lo que hay que hacer? ¿No? Nadie agarra y dice, no, y esto más o menos seis meses. Mirá, tengo para cuatro. Ok. Lo hago en cuatro. ¿No? Nadie hace ese tipo de cosas porque nosotros, digamos, conocemos nuestra profesión, entendemos la diferencia entre descubrir y entregar. ¿No? Yo puedo, yo puedo predecir, puedo estimar cuánto me va a llevar a entregar algo que sé cómo se hace. Pero también tenemos claro que no podemos predecir cuánto lleva a hacer algo que tengo que descubrir de qué se trata. Que es el 95% de lo que hacemos cuando desarrollamos software. Entonces, cuando nos vienen a pedir este tipo de cosas, che, mirá, cuánto lleva a hacer esto, no, 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 flaco, no. Yo no te puedo trabajar de esa manera. Andá, si querés trabajar de esa manera, hablar con un arquitecto, con un obrero, que tienen los metros cuadrados, sí. Pero nosotros, en nuestra profesión, no existe el metro cuadrado, ¿sí? Entonces, no te puedo estimar. Pero bueno, qué sé yo, también en nuestra profesión ha habido pequeñas ovejitas negras, ¿no? Hubo un tiempo, por ejemplo, que la gente quería revertir esto, ¿no? Y decía, no, estaría bueno poder estimar. ¿Por qué? Y no sé por qué, pero estaría bueno. Entonces inventaron cosas como el éter, ¿no? Pero le pusieron otros nombres, como Cocomo, Cocomo 2, puntos de función, ¿sí? Por suerte fue algo que no duró más de un año, ¿no? Se escribieron uno, dos libros, tres papers y desapareció. Nadie intentó esta locura de tratar de predecir el tiempo que lleva algo que no sabes qué hay que hacer. Enseguida la gente no lo usó, murió. Y bueno, por suerte, nuestra profesión de vuelta, como es madura, como entendemos lo que hacemos, no cayó en esta trampa, ¿no? Ni que hablar de Taylor, ¿no? Esa es una de las cosas también, de vuelta, que a mí me enorgudece. En nuestra profesión, nosotros, en todas las carreras, ¿no? En nuestra profesión, una de las cosas que se lee en Ingeniería de Software es el libro de Taylor, ¿no? Donde te enseñan, bueno, qué significa hacer trabajo manual, ¿no? Cómo no desperdiciar tiempo y sacar el mayor provecho de cuando tenés que hacer un trabajo manual, repetitivo, ¿sí? Como, por ejemplo, una línea de montaje de autos, ¿sí? Taylor dice eso, ¿sí? Y lo aclara perfectamente en su libro que escribió hasta por el 1880 y pico, ¿sí? Y dice, bueno, esta es la manera de trabajar, o cómo conviene organizar un trabajo repetitivo, bla, 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 bla. Pero, bueno, ¿por qué lo leemos nosotros? Porque justamente nuestro trabajo no tiene nada que ver con eso, ¿no? Todos sabemos que nuestro trabajo es un trabajo creativo. Entonces, ni loco aplica a Taylor, ¿no? O sea, cuando vienen y te dicen, che, mirá, ¿por qué no me haces un Gantt de lo que tenés que descubrir? Dicen, no, flaco, ¿cómo Gantt? O sea, es creativo mi trabajo. No te puedo decir, voy a poner una pared y después voy a poner la otra y después voy a poner el techo, pero no tengo ni idea qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que, digamos, como profesión hacemos, ¿no? Como profesionales nos cuidamos de aquellas personas que no entienden lo que es el desarrollo de software y se los explicamos cuando vienen con estas ideas locas, ¿no? Porque puede pasar gente de negocios, leyó Taylor, ¿sí? Entonces creen que el desarrollo de software aplica Taylor, ¿no? ¿Por qué no? Y bueno, nosotros se lo explicamos, decimos, no, esto no es así, ¿sí? Y no sé si recuerdan este paper, ¿lo recuerdan? Paper, primer año de la facultad, ¿sí? Este, Winston Royce, el manejo de la administración de proyectos grandes de desarrollo, ¿no? El paper obligatorio que escribió Winston Royce en el año 69, ¿se acuerdan, no? O sea, claro, por supuesto. ¿Quién no lo leyó? ¿No? ¿Por qué? Porque Winston Royce presenta, presenta justamente este modelo, ¿no? Para desarrollar software. Dice, che, podríamos desarrollar software así, estilo cascada, ¿sí? Bien tayloriano, como se construye un auto, ¿no? Un pasito atrás del otro. Pero, inmediatamente, después de la primera página donde pone este dibujito, que este es un engaña pichanga este dibujito, como para atraer a la gente, dice lo siguiente, dice, pero este proceso es riesgoso e invita a la falla. Y después dice, si los test fallan, entonces invariablemente uno tiene que hacer un mayor, un gran rediseño y volver al origen. O sea, cuando llegamos al final, que es cuando testeamos, las cosas fallan, tengo que volver al principio, loco, y rehacer todo. Y termina diciendo, en efecto, el proceso de desarrollo tiene que volver al origen y uno puede esperar hasta un 100% de sobretrabajo en tiempo y en costo. Lo dice el mismo Winston Royce, ¿no? Que por eso nosotros no trabajamos cascada. A nadie se le ocurriría plantear un proyecto de desarrollo de software estilo cascada cuando el mismo tipo que lo inventó dice, che, esto no sirve. ¿No? A ningún manager se le ocurriría esto, ¿no? Es más, y después sigue. Empieza a decir, bueno, la mejor manera de desarrollar software es por medio de iteraciones. Y deberíamos hacer iteraciones continuas con simulaciones tempranas del producto final. ¡Wow, loco! Años 69 este tipo ya nos estaba diciendo que había que hacer prototipación. Que teníamos que tener iteraciones con demos, con productos funcionando. Por eso nosotros desde el 69 trabajamos así. ¿No? Y del usuario, ¿qué dice el usuario? El usuario tiene que estar comprometido de manera formal, profunda y continua durante todo el proyecto. ¿No? Por eso nosotros no tenemos ningún problema en hablar con el usuario. Eso de mails, whatsapp, con el usuario no. Yo voy, me siento al lado del usuario, hablo de igual a igual porque me gusta resolver los problemas. ¿No? Los tipos nos quieren. Entonces, no hay problemas de comunicación con el usuario, gracias a que Winston Royce en el año 69 nos avisó de esto. ¿No? Entonces, bueno, qué sé yo. No sé si ustedes... Esto me emociona mucho, ¿no? Porque la verdad que es difícil encontrarle un error a nuestra profesión. ¿Sí? Yo estoy muy contento. A tal punto que a veces me causa gracia, ¿no? Cuando los matemáticos tratan de imponer sus modelos, ¿no? En lo que sucede en la vida real y nosotros les demostramos que no, loco, eso no es así. Por ejemplo, típico problema de cuando nos enseñan regla de tres simple en la primaria. ¿Cuál es? Si tengo un obrero que hace una pared en un día, ¿cuánto tardan dos obreros? ¿No? Regla de tres simple. Entonces, ¿qué diría un matemático? Mediodía. Pero está mal, ¿no? Nosotros sabemos que está mal. ¿Por qué? Porque cuando uno de los obreros está haciendo la pared, el otro está tomando mate, boludo. ¿Sí? O está haciendo la mezcla. No existe eso que los dos están haciendo la pared al mismo tiempo. Estos matemáticos crean modelos tan abstractos que no sirven para nada. Pero nosotros eso lo tenemos bien en claro. Por eso cuando tenemos que desarrollar un sistema, tenemos bien en claro que si el módulo B depende del módulo A, no puedo empezar a desarrollar B antes de tener A. ¿No? Y no es que puedo meter dos tipos que simultáneamente están haciendo ese desarrollo y tardo la mitad. ¿No? Pero además, lo bueno es que esto ya lo dijo Freddy Brooks en el año 74, su famoso libro. Ya sé que soy medio reiterativo, ¿no? Ya sé que esto lo vieron todos, lo vimos todos en la facultad. ¿Sí? Esta es la bibliografía obligatoria. ¿Sí? Este libro. Segundo año de la facultad, creo. ¿No? ¿No? De Mythical Man Month. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Freddy Brooks? ¿Se acuerdan? Dice, agregar gente a un proyecto atrasado, lo único que hace es atrasarlo más. ¿No? Por eso nosotros nunca agregamos gente a un proyecto que está atrasado. Tenemos bien en claro que eso es la regla tres simple y no funciona. ¿Sí? Para el desarrollo de software. ¿No? Yo nunca vi fracasar proyectos por esto. No sé si ustedes, pero es difícil. Es difícil encontrar esas cosas en nuestra profesión. Pero bueno, no todo, como decía recién, no todo fue color de oro en nuestra profesión. Hubo casos, hubo momentos donde, digamos, momentos de dudas, ¿no? Por ejemplo, en el año 68, cuando la NATO, o la OTAN, decide armar este congreso de ingeniería de software, ¿no? Uno diría, milicos, ¿por qué hacen un congreso de ingeniería de software? Dicen que sea a hacer guerras, ¿no? Y dejen desarrollarnos software a nosotros, que somos los que desarrollamos software. Pero bueno, los tipos hicieron este congreso, ¿sí? Y ahí es donde se empezó a hablar de ingeniería de software. Ahí es donde se empezó a usar la metáfora que desarrollar software es como una ingeniería. ¿No? Pero bueno, nosotros, por suerte, no caímos en la trampa. No caímos en la trampa porque entendemos que, si vos tenés que descubrir, hay muy poco que es proceso repetitivo, como lo que uno esperaría en la ingeniería. ¿Sí? Y menos aún caímos en la trampa esa de unir Taylor con esta idea de desarrollo ingenieril porque sabemos que Taylor no aplica para nuestra profesión, ¿sí? Y además sabemos que aplicar Taylor al máximo, como hizo, por ejemplo, Ford, ¿sí? Allá al principio del 1900, lo único que terminaba logrando Ford es que para quedarse con 100 empleados tenía que contratar 936. ¿Por qué? Y claro, porque los tipos lo único que hacían eran... Mip, mip, ¿no? Era lo único que hacía un tipo durante todo el día. Atornillar un tornillo. Mip, mip. ¿Cuánto podés durar haciendo eso? No podés, ¿no? Más de tres días. ¿Sí? Bueno, esta información nosotros la manejamos de entrada, ¿sí? De vuelta. Es algo que nos enseñan en la facultad. A ningún manager se le ocurriría usar ese approach, ¿no? Pero como comentaba, hubo gente que empezó comprando... Recuerdo cuando crearon eso que se llamaba CMM. Capability, maturity, no sé qué. ¿Sí? Que la idea que... Con eso vos ibas a salir una empresa perfecta, que desarrollaba el mejor software. O sea, y después le pusieron una i al final, porque era CMMI. ¿Sí? ¿Y? ¿Y qué era? Bueno, no sé. CMMI se llamaba. ¿Sí? Y los tipos te decían, che, loco, antes de ponerte a programar, escribí el documento de qué es lo que tiene que hacer el sistema. Pero el usuario quiere el programa. No, no, no. Primero escribí el documento de lo que tiene que hacer. Pero, ¿yo puedo escribir el programa? Decíamos. No, 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 decía CMMI. Escribí el documento que explique todo lo que hay que hacer. Defina de acá, tres años, cómo va a funcionar. Pero el programita... No. No, había que escribir documentos, ¿no? Había que tener diagramas de clase, había que tener diagramas de secuencia. Que, por supuesto, está muy bueno tenerlo porque nunca se cuelgan. ¿No? ¿Alguno de ellos? ¿Alguno de un diagrama de clase que no funcione? No, ¿no? Todos los diagramas de clase funcionan. ¿Sí? Así que esto de CMMI, la verdad, que no duró ni más de dos años. Creo que ninguna empresa trató de certificar CMMI. Porque se dan cuenta que era tirar la plata. ¿No? Era absurdo. ¿No? Y además porque tenemos bien en claro, nosotros sabemos que en nuestra profesión, todo lo que no ejecuta no se mantiene. ¿No? ¿O sí? ¿Sí? ¿Alguien mantiene documentación acá? Bueno, por ahí hay algunos casos, ¿sí? Pero si ustedes quieren tener una buena documentación, lo mejor es que sea una documentación que ejecute. Porque si no, lo que no ejecuta, bueno, no se mantiene. ¿Para qué? Y todo esto, de vuelta, ¿no? Año 93, creo 94, si mal no recuerdo, Tom DeMarco lo puso bien en claro en este libro Peopleware. ¿No? Y que no hay mejor especificación de requerimiento que el software funcionando. ¿Sí? Esa es la mejor especificación de requerimiento. Y que el trabajo tiene que ser un trabajo humano, grupal. Por eso cuando estos locos se juntaron allá a fines del 2000, del 1900, perdón, del 99, principios del 2000, ¿sí? Nadie le dio bolida, ¿no? No decían nada nuevo, ¿no? Cuando estos, creo que lo que querían era un poco de fama, ¿no? Por eso dijeron, vamos a hacer algo ágil. ¿Ágil? ¿Para qué decir? Si nosotros desarrollamos de manera ágil, ¿no? Bueno, los tipos empezaron a decir, che, le tenemos que dar más importancia a los individuos y las interacciones sobre los procesos y las herramientas. ¡Da! ¿Qué hay de nuevo, no? O, software funcionando sobre documentación. Claro, digamos, es lo que hacemos, ¿no? Nosotros no somos escritores de documentos, somos programadores. Así que era muy obvio, por eso esto de las metodologías ágiles no pasó nada. Él murió ahí, inmediatamente. Así que, bueno, no sé, yo, digamos, todo esto que tiene que ver con la parte más de proceso, ¿no? De lo que es nuestra profesión, la verdad que la hemos llevado bastante bien en todos estos años. Creo que, y volviendo un poco a la historia, ¿no? Esto de los grandes popes en nuestra profesión, este, qué sé yo, nadie puede dejar de hablar de Alan Turing o Alonso Church, ¿no? Los tipos que definieron qué es la computabilidad de dos maneras distintas, ¿no? Uno utilizando una idea más mecanicista, como Alan Turing, con la máquina de Turing. Y otro usando una idea más algebraica, podríamos decir más, del lenguaje formal, como Alonso Church con el Lambda Calculus. ¿No qué? Todos vimos Lambda Calculus en la facultad, ¿no? Sí, claro, por supuesto, no hay duda, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene interesante esa visión del Lambda Calculus, no? La visión del Lambda Calculus, o sea, entender el software desde ese punto de vista, nos demuestra que el software, o nos ayuda a entender que el software es un modelo, no simplemente un conjunto de instrucciones, como cuando pensamos en el software con la idea mecanicista, ¿no? Con la idea de Alan Turing, con la máquina de Turing. Si yo pienso el software desde ese punto de vista, y bueno, software es un conjunto de instrucciones que lo ve a la máquina, y ahí murió todo. Pero si a eso le agrego, che, pero pará, software es un modelo, entonces ahí empiezan a aparecer unas cosas muy interesantes, ¿no? No es simplemente un conjunto de instrucciones. Y eso ya lo demostraban en el año 67, en Igar y Dal, con el primer lenguaje de objetos, ¿no? Simula 67, que como todos saben, ¿no? El paradigma de objetos se creó antes que el estructurado, ¿no? El estructurado, se empieza a hablar de la programación estructurada en el año 69. Un paper de Dijkstra que dice, che, hay que empezar a programar de una manera más estructurada para poder demostrar formalmente que los programas funcionan, ¿sí? Año 69. Y el primer libro de programación estructurada del año 71, utiliza como lenguaje de programación, Simula 67. Es chistoso, ¿no? Parecería chistoso, pero bueno, es la realidad, nosotros la sabemos, ¿sí? El primer lenguaje de programación estructurada fue escrito en un lenguaje de objetos, lo cual tiene mucho sentido, ¿no? Y bueno, por eso cuando nosotros dicen, bueno, ¿y qué es hacer buen software? Decimos, bueno, buen software implica buen modelo, y buen modelo implica que entonces para cada observación que yo hago del dominio del problema, tengo algo que lo representa en mi modelo, y viceversa, ¿no? Por ejemplo, si quiero representar febrero de 2018, febrero de 2018 es algo de lo que puedo hablar, pertenece al dominio del problema de calendarios, ¿sí? De cómo medir el tiempo, en este caso el calendario gregoriano, y por lo tanto si yo quiero hacer un modelo de eso, y estamos trabajando en un lenguaje de objetos, y tendría algún objeto que representa febrero de 2018. Como por ejemplo lo puedo hacer en este lenguaje que se llama Java, Java 1.8, aparte de estirar la versión 1.8, puedo representar febrero de 2018, mandándole el mensaje off a year month con 2018 y febrary, ¿sí? Como parámetros, y pum, tengo el objeto que representa febrero de 2018. Lo mismo lo puedo hacer en Smalltalk, por ejemplo al objeto febrary le puedo mandar el mensaje coma con 2018, y obtengo un objeto que representa febrero de 2018, que no es lo mismo que primero de febrero de 2018, que no es lo mismo que el 28 de febrero de 2018, ¿no? O sea, es febrero de 2018, ¿sí? Lamentablemente hay ciertos lenguajes donde eso no se puede hacer, o por lo menos no viene implementado en el lenguaje. Y por eso, digamos, como nosotros somos buenos desarrolladores, desarrollamos nuestro propio modelo de fechas, ¿no? Para no andar repitiendo la rueda constantemente, para no andar repitiendo código constantemente, ¿sí? Entonces el lenguaje como Ruby, Go, Python, ¿sí? O Java, antes de la versión 1.8, bueno, todos creamos nuestro modelo calendario gregoriano para no tener que andar todo el tiempo repitiendo que es febrero de 2018, ¿no? ¿Qué pasa con la relación inversa? ¿Sí? Esto, bueno, ustedes ya lo saben, ¿no? Porque ya hablamos del éter, ¿no? O sea, si yo tengo algo en mi modelo que no existe en la realidad, y claramente no es un buen modelo, ¿sí? Éter. Entonces, si yo le dijera, ¿deberíamos poder representar 31 de febrero de 2018? Y la respuesta inmediata es no. ¿Por qué? Y porque 31 de febrero de 2018 no existe. ¿No? No existe. ¿31 de febrero de 2018 existe? No, ¿no? Pero bueno, ¿qué es eso? Este lenguaje, creo que se llama Java, anterior al 1.4, a la versión 1.4, permite hacer cosas raras, como por ejemplo, si vos querés una fecha, a Calendar le mandás el mensaje GetInstance. Raro, ¿no? ¿Qué sé yo? Si yo a Auto le envío el mensaje New, lo que espero es un Auto. Si a Calendar le envío el mensaje GetInstance, lo que espero es un Calendar. No, no, estos tipos devuelven una fecha. Bueno, ¿qué sé yo? No sé, una manera rara de interpretar la realidad. Puede suceder. Lo más interesante, y esto es... Es que después vos a esa fecha le podés decir, che, el año 2018, el mes de febrero y el día 31. Y el tipo se la banca, loco. Se la banca. Dice, sí, si querés ponerme 65, ponés 65, como día. Y no pasa one. ¿Sí? Y maravillosamente, digamos, mágicamente, cuando vos le decís, bueno, a ver, imprimime esto, que es 31 de febrero del 2018, te dice, es 3 de marzo del 2018. ¡Guau! Magia. ¿No? Buenísimo. Entonces, claro, digamos, nadie se puede equivocar. ¿No? Si una persona, Doña Rosa pone en un textil de una aplicación web como fecha de nacimiento, 31 de febrero del 2018, el sistema automáticamente se da cuenta que es el 3 de marzo del 2018. Bueno. Por suerte, hay cosas mejores, como por ejemplo en Python, que no. Claramente no te deja crear 31 de febrero del 2018, te da una excepción, rompiste el contrato, no cumpliste con las precondiciones, listo, excepción. ¿Sí? No código de retorno, excepción. ¿No? Bueno, lo mismo, por ejemplo, en Smalltalk. ¿Sí? No puedo crear 31 de febrero del 2018. ¿Qué pasaría? O sea, y perdón que ya sé que esto lo vimos todos en Diseño 1 en la facultad. ¿Sí? Pero de vuelta, creo que es interesante hablar, ¿no? Y recalcar lo bueno de nuestra profesión. ¿Por qué es tan pujante, no? Porque yo, por lo menos, estoy tan orgulloso de ella. ¿Sí? Entonces, cuando a nosotros dicen, che, ¿qué pasa con esta relación? O sea, tengo un ente en la realidad y lo quiero representar con más de un objeto en mi dominio del problema. Y claramente decimos, no, eso es complejidad. ¿No? Entonces, si yo quiero representar account, ¿sí? Esto de tener account, account DTO, account helper, account manager, account controller, account controller 2, por si acaso. No, loco, eso no lo hacemos. No, account es account. ¿Para qué account DTO? ¿Qué es un account helper? ¿No? Entonces, como no tiene ninguna manera de mapearse un concepto como account helper, es que nosotros no creamos un objeto, llame acá un helper. ¿Sí? Y tampoco vamos a crear un controller por cada objeto, porque controller es uno, ¿no? Después lo instancio para los distintos objetos. Es como que no cierra tener una clase controller. Acá un controller, autocontroller, pirulito controller, ¿no? Y eso lo sabemos que, digamos, de vuelta a Freddy Brooks, ¿sí? Año 86, no, Silver Bullet, él habla sobre las características esenciales del software y una de las características esenciales del software es la complejidad. Y el tipo dice, che, la complejidad de nuestro modelo es la suma de la complejidad esencial de lo que estamos modelando más la complejidad accidental. La complejidad accidental es la que nos otorgan las herramientas, los lenguajes y cómo entendemos nosotros la realidad. Entonces, yo quiero disminuir la complejidad como la esencial, no la puedo disminuir porque corresponde a la complejidad del dominio del problema, lo único que puedo hacer es disminuir la accidental. Es por eso que, ni loco, agregamos complejidad accidental en estos sistemas y es por eso que, por suerte, este tipo de cosas no existen, casi. Para poder hacer esta presentación, les juro, estuve tres horas googleando buscando un ejemplo así. No encontraba algo de este estilo, me llevó tres horas encontrarlo. Porque nadie, nadie escribe de esta forma código, ¿no? Como esto de, acá un distinto de null, get number, set number, nada. ¿No? DTOs. Bueno. ¿Y qué pasa con la otra relación? Bueno, lógicamente, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Porque si queremos, no vamos a utilizar el número uno para representar un peso o para representar un metro o para representar un dólar. Porque sabemos que un uno no es lo mismo que un peso. Sabemos que uno no es lo mismo que un dólar. ¿No? Entonces no hacemos este tipo de cosas y, por el contrario, hacemos este tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo, digo, bueno, si la velocidad inicial es 100 kilómetros por hora y tengo una aceleración de 10 kilómetros por hora al cuadrado, entonces, ¿cuál es la velocidad final si estoy andando durante 10 horas? 200 kilómetros por hora. ¿Sí? O sumamos que tengo un ratio de conversión de 40 pesos por dólar. Parece imposible, ¿no? Y si tengo 100 dólares, quiero saber cuántos pesos son y, bueno, lo multiplico por ese ratio de conversión. Y si tengo 4.000 pesos y quiero saber a cuántos dólares equivalen, lo divido por ese ratio de conversión y todo funciona. ¿Sí? Maravilloso. Eso nosotros lo tenemos claro desde el principio. Los físicos tuvieron que aprender de nosotros. Los físicos siempre usaban números solos. Cuando nosotros les demostramos que los números son simplemente símbolos y lo que le da semántica al número es la unidad, es que ahí los tipos empezaron a darse cuenta. Che, deberíamos ponerle unidad a los números. Nosotros no. Desde el principio teníamos bien en claro que números solos nunca. ¿Sí? Por eso tampoco se encuentran este tipo de cosas, ¿no? Nadie programa así. Ni que hablar de null, ¿no? Esto, ya sé que es una pavada lo que estoy diciendo, perdonen, pero nadie utilizaría null para decir no ingresó la dirección. ¿No? O no tiene teléfono. Porque entonces null sería como un objeto esquizofrénico que tiene 10 millones de significados y null no es eso. Null es variable no inicializada, nada más, a lo sumo. ¿Sí? Entonces es difícil encontrar estos errores, ¿no? ¿Qué sé yo? Null se usó 21 semanas. Pagá con la cuenta corriente null. ¿Tenés un descuento de null? ¿Tenés un descuento de null? Mi vieja una vez me llamó y me preguntó, ¿quién es null? No, mamá, refrescá, ¿sí? Entrá de vuelta, ¿sí? Néstor, las empresas serias no usan null. Y bueno, todo esto, digamos, no sucede, es difícil encontrarse con estos problemas porque, de vuelta, como somos una profesión madura que lee sobre su historia, ¿no? Todos escuchamos y vimos en la presentación que en el 2009, Tony Horde dio en InfoQ, ¿no? En Londres está disponible, por eso todos la vimos, que la tituló null references the billion dollar mistake, ¿no? Donde el tipo dice, fue un error haber agregado null al sistema de tipos de Algo 60, ¿no? Entonces, por eso, digamos, nadie usa null. Está clarísimo, ¿no? Así que, bueno, nosotros, de vuelta, ¿no? Somos una profesión que aprendemos mucho también de otras profesiones, es por eso que también bibliografía obligatoria, el libro este de Einstein, ¿sí? Sobre cómo fue evolucionando la física, porque lo interesante, cuando uno lee sobre eso, se da cuenta que hay muchas cosas en común con nuestra profesión, porque los físicos modelan, y nosotros modelamos. Los físicos modelan de manera declarativa con un lenguaje que es la matemática, pero bueno, nosotros modelamos de manera declarativa e implementativa con un lenguaje formal, que es un lenguaje de programación, pero en definitiva modelamos, ¿no? Y por otro lado, que eso también diseñamos, por lo tanto, este libro de psicólogo Don Norman, ¿no? El diseño de las cosas de todos los días, bueno, es parte fundamental de la bibliografía de nuestra profesión. Así que, no caemos en estos errores de creer que construimos software. El software no se construye. Si el software es un modelo, entonces lo que se hace con un modelo es hacerlo crecer. Hacerlo aparecer de a poco. Y es por eso que, digamos, hablamos de hacer crecer un modelo, no construir software, y está bien en claro que la mejor manera de hacer crecer un modelo es por medio de un proceso de aprendizaje, porque en definitiva lo que estamos haciendo es aprender, aprender sobre aquellos que estamos modelando, y es por eso que utilizamos técnicas ya definidas, por ejemplo, por el constructivismo, ¿no? Que dice, bueno, che, la mejor manera de aprender es haciendo, y si tenés feedback inmediato, mejor aún. Esto ya, 1950, Piaget, ya lo tenía bien estudiado, ¿sí? Nosotros utilizamos esa idea. Por eso, Peter Naur, cuando escribió este paper, ¿no? Programming as a Theory Building, ¿sí? O sea que la programación es la creación de una teoría de conocimiento, estuvo muy claro, ¿no? Porque uno lo lee y dice, loco, esto es lo que yo hago, ¿sí? Esto es lo que hacemos, crear teorías de conocimiento. Y es por eso que para desarrollar, todos usamos técnicas que favorecen ese proceso de aprendizaje, ¿no? Y entonces, si de repente... Que es algo que, además, perdón, ¿no? Desde el año 94, Ken Beck, cuando habla en su primer artículo sobre esta técnica que es TDD, de, bueno, inmediatamente la gente lo empieza a usar. Ya nadie duda de que hay que testear lo que hacemos, ¿no? Nadie duda que para ser un buen programador tenés que ser un buen tester. Un programador que no sabe testear no es buen programador, porque seguramente se va a olvidar de tener en cuenta ciertos casos en su implementación. Y segundo, es un mal compañero. Porque si no testea lo que hace, después cuando venga su compañero dos meses más adelante, va a tener que modificar lo que él hizo, bueno, putear va a ser lo mínimo que va a hacer el compañero, ¿no? Entonces, no, digamos, nosotros como somos buenos compañeros, sabemos que el desarrollo de software es un trabajo de grupo, no hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Y si supongamos que tenemos que... Upa, ya empezó. Supongamos que tenemos que implementar factorial... Uy, no se llega a ver nada, me parece. Bueno. Play. Play. Suele suceder. ¿Dónde? Ah, muchas gracias. Entonces, si tenemos que implementar factorial, lo primero que hacemos es escribiendo un test. Escribir un test. Y digo, bueno, como lo voy a hacer de manera iterativa e incremental, primero voy a decir, bueno, factorial no está definido para los números negativos. Entonces mi test lo que va a hacer es, bueno, tratar de obtener factorial de menos uno, que eso debería levantar una excepción, no me va a devolver cero. O sea, levanto una excepción que es factorial no definido, entonces ahí empiezo, bueno, corro el test, falla, claro, porque tengo que definir factorial, lo defino, defino esa constante, ahora sí puedo correr el test, bueno, falla porque, claro, no me está dando que no está definido, entonces implemento lo mínimo necesario para que este test pase, o sea, levanto la excepción. Maravilloso. Ya tengo el primer test funcionando, paso al siguiente. Digo, bueno, el factorial de la base es uno, la base de factorial es el cero, entonces factorial de cero tiene que ver con mi uno. Entonces modifico el factorial solo para tener en cuenta ese caso, o sea, el anterior y el actual. Bien, ya tengo los dos casos estos funcionando, por último lo que hago es implementar factorial del resto de los números, donde está la parte recursiva. Entonces, bueno, es la multiplicación del factorial menos uno, del número menos uno por factorial. Entonces, ahora agregamos esa condición, factorial de number menos uno por number, y listo, púmbate. Tengo factorial implementado, funcionando, testeado, maravilloso. Y no tuve que analizar el problema de manera completa, sino que lo fuimos haciendo de manera iterativa, incremental. Sencilla. A veces también nos queda la duda esto de los lenguajes de programación. ¿Son los lenguajes de programación realmente lenguajes? Bueno, la realidad es que un lenguaje debería ser un medio para comunicar, ¿no? Y muchos lenguajes de programación en realidad no permiten una comunicación. No es que cuando yo estoy programando la computadora me responde. Es como que la comunicación es unidireccional. Y además, hablar de lenguajes de programación, hablar de lenguaje cuando lo único que hacemos es escribir, es como cercenar demasiado lo que un lenguaje es. Un lenguaje, la parte escrita es lo menos importante. Es una forma de comunicarse por medio del lenguaje. Puede estar la parte hablada, la gestual. Yo veo que se están riendo, se están durmiendo, qué sé yo. Todo eso forma parte de la comunicación del lenguaje. Entonces, hablar de lenguaje de programación, cuando lo único que hacemos es escribir texto, es cuestionable, ¿no? Y lo interesante es que... Eso, digamos, lo tenemos bien en claro desde el año 58, 59, cuando John McCarthy escribió este paper de Programs with Common Sense, donde presenta LISP. Y como todos sabemos, LISP, una de las cosas más interesantes que tiene es que es metacircular, ¿no? O sea, que está implementado en sí mismo. Yo recuerdo a los pibes de primer año, cuando uno le habla de lenguaje metacircular, se asustan. ¿Meta qué? ¿Meta circular? ¿Qué es eso? Porque da miedo, es una palabra que da miedo. Pero enseguida, cuando decís, no, pero ¿sabes qué? El castellano es metacircular. El inglés es metacircular. El alemán es metacircular. ¿Por qué? Porque los lenguajes naturales están definidos en sí mismo. Entonces ahí ya, chao, se levantan los problemas, ¿no? Por eso cuando yo digo casa es una palabra de cuatro letras, ahí estoy metahablando, porque estoy hablando del castellano utilizando el castellano. Entonces, es clarísimo el concepto, ¿sí? No hay nada raro. Y si quiero modificar el castellano, ¿qué hago? Y utilizo el castellano para modificar el castellano. No tengo que utilizar el inglés para modificar el castellano. No, utilizo el mismo castellano. Entonces, LISP es un lenguaje metacircular. Entonces, si yo quiero modificar LISP, utilizo LISP para modificar LISP. Y si quiero buscar algo en LISP, utilizo LISP para buscar en LISP. No, no, no tengo que usar otro lenguaje. Y eso es lo que tienen interesantes los lenguajes metacirculares. Y principalmente, lo que nos permiten entonces es crear nuestras propias herramientas. Fundamental. ¿Por qué solo tenemos que crear herramientas para los usuarios, loco? Estaría bueno que nosotros podamos fácilmente crear nuestras herramientas. Y eso es lo que hacemos. Y eso es lo que hacemos. Así que voy a dar un ejemplo ahora de cómo lo hacemos. ¿Esto funciona? ¿Vole, hola? Sí. Voy a hacer algo que no hay que hacer en ninguna presentación. Programar. Esperemos que salga bien. Bueno, supongamos que lo que queremos hacer es un rename. Un refactoring rename. ¿Sí? ¿Qué es un rename? Bueno, todos saben, ¿no? O sea, si yo tengo un mensaje que se llama 10 factorial, y lo quiero renombrar por 10 factorial, lo cual es bastante lógico, ¿no? Porque cuando a uno se le ocurre un nombre, generalmente los primeros nombres que se nos ocurren son nombres malos. Entonces, naturalmente, vamos a tener que renombrarlos. Entonces, si la herramienta que utilizo no me permite renombrar mensajes fácilmente, estamos en problemas. Pero bueno, por eso, vamos a hacerlo, vamos a mostrar qué tan fácil es. Entonces, yo quiero renombrar 10 factorial. Lo primero que tengo que hacer es buscar, a ver, ¿quiénes son todos los que implementan 10 factorial? Ah, mirá vos, tengo estos dos lugares. Entonces, ¿se ve? Ah, perdón. Entonces, quiero renombrar 10 factorial, lo que voy a hacer es buscar implementos, ¿no? Y le voy a poner a cada uno, supongamos, 10 factorial. Hace calor acá adentro, ¿no? 10 factorial. Y una vez que hice eso, después lo que voy a hacer es buscar todos los lugares donde se envía ese mensaje. Es decir, ah, donde tenía 10 factorial, ahora manda el mensaje 10 factorial. Y entonces, una vez que hice eso, ya puedo borrar 10 factorial sin ningún problema. Ese es el proceso que seguimos cuando hacemos un rename. ¿Uso esto? No, uso esto. Bien. Es para generar más confusión en todo esto. Entonces, lo vamos a desarrollar y por supuesto lo vamos a desarrollar haciendo TDD. Entonces, ¿cuál sería el primer test? Y el primer test sería aquello, old message is copied with new name, ¿no? O sea, el mensaje viejo se copia con el nuevo nombre. Es el primer paso, que es lo que yo hice, ¿no? Entonces, acá, si quiero crear un refactoring, lo primero que tengo que tener es una clase de refactoring. ¿Sí? Una clase para aplicar el refactoring. Entonces, ¿cómo creo una clase? Bueno, no voy a ir y crear un archivo, ¿no? Estamos en un lenguaje metacircular, voy a usar el mismo lenguaje para crear una clase. ¿Sí? Entonces, voy a crear una class to refactor. Y a eso lo que voy a hacer es al class builder, le voy a decir, che, create class name, class to refactor. ¿Qué es eso? Y acá voy a crear la variable class to refactor. Ahí está. ¿Sí? De paso voy a poner esto así. Ahí está, más lindo. Entonces, ahora, una vez que tengo la clase, lo que voy a hacer es implementarle un método a la clase. ¿Sí? O sea, tengo que implementar el método que quiero renombrar. Entonces, ¿cómo lo hago? Y bueno, a la clase le compilo un código. ¿No? Entonces, all message, retorna 1, le compilo eso. ¿Sí? O sea, si yo busco ahora la implementación de class to refactor, no existe. ¿Sí? La clase class to refactor no existe. Acá la creo, después compilo esto. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y bueno, tengo el refactor, que es un rename, message name, que quiero renombrar de... old message to new message. ¿No? ¿Se entiende? Más o menos. Una vez que creo este refactor, lo que quiero es aplicarlo. ¿Sí? Bien. Y ahora lo que falta es decir, bueno, esto funcionó. Entonces, ¿qué hacemos? Acertamos. ¿Sí? Que si a la clase to refactor le pregunto, che, implementás el mensaje new message, esto me tiene que volver true. ¿Sí? Este sería el primer test. ¿Ok? Lo ejecuto y por supuesto falla. Me dice, che, la clase rename message name no responde apply. Pero bueno, como esto es un lenguaje metacircular, lo voy a programar en el mismo divader. ¿No? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que buscar todos los implementors de old message. Ahora, ¿cómo busco todos los implementors de old message? Bueno, opción uno sería ir a stack overflow. ¿No? Stack overflow, ¿cómo busco? ¿No? Pero bueno, pará, esto es un lenguaje metacircular. Entonces, puedo venir acá y decir, a ver, acá tengo implementors off. Lo que estaría bueno es ver cómo funciona esta opción de menú. ¿Podré ver cómo funciona esta opción de menú? Y sí, ¿por qué no? Púmbate, púmbate, inspecciono. Ah. Estoy usando dos manos. Y acá me aparece cómo está creada esa opción de menú, que tiene algo que se llama selector, que es el mensaje que le envía a alguien cuando le hacen click. Entonces, yo puedo ahora ver cómo está implementado esto. Y aparece una clase llamada Smalltalk Editor. Es como que tiene sentido, ¿no? Entonces, podría poner a leer el código, pero ¿para qué voy a leer el código si lo puedo devaguear? Entonces, voy a poner un breakpoint. Ahí está. Entonces, ahora, vengo acá y digo, che, a ver, mostrame los implementors de apply. Y, ah, mirá, se levantó otro debugger, que es el debugger de cuando hice click en implementor. Entonces, ahora puedo devaguear implementors of it, que lo que hace es, busca lo que tengo seleccionado y a Smalltalk le envía el mensaje browse all, bla, 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 que este lo que hace, ah, all implementors of. Que se lo envía self y self es Smalltalk. Entonces, bueno, está claro, ¿no? Yo acá lo que tengo que hacer es a Smalltalk enviarle el mensaje all implementors of. El nombre del mensaje, sumamos que el nombre es apply, entonces esto me va a devolver todos los implementors de apply. Pero yo no quiero todos los implementors de apply, quiero todos los implementors del all message name. Bien, y cuando tengo todos los implementors, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que copiarlo, ¿no? Entonces, al implementor le digo copy with new message name. O sea, que se copie con el nuevo mensaje, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Si vemos class2refactor, all message, es el viejo. Ahora, cuando lo copia, class2refactor tiene new message con el mismo código pero el distinto nombre. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos nuestro primer test funcionando. Voy a sacar este halt porque no quiero que vuelva a pasar. Segundo test, ¿cuál sería? Senders of all message are changed to new message, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces acá lo que tengo que implementar en la clase a refactorizar es un sender, ¿no? Que envía el mensaje all message. ¿Sí? Ahí lo implementé. Entonces el apply debería cambiar este all message por new message. Entonces lo que tengo que hacer es acertar que ese sender que lo obtengo, preguntándole a la clase a refactorizar. Le pido el compile method que se llama sender. Y entonces al sender le pregunto si envía el mensaje new message. Y si esto es así, entonces quiere decir que cambió el sender, ¿no? Entonces compilo, ejecuto el test, por supuesto falla porque todavía no lo implementamos. Y ahora en el apply, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que buscar todos los senders, ¿no? No voy a mostrar cómo buscar todos los senders. Directamente le mandamos el mensaje all calls on all message name. Y lo que tenemos que hacer es para cada sender, change send off all to new. ¿Sí? ¿De acuerdo? Renombramos el sender. Entonces ahora ya tengo los dos test funcionando. ¿Qué es lo último que me falta? Y lo último que me falta es all message name are removed, ¿no? Borrar el mensaje anterior. Entonces cuando hago esto, lo que tengo que acertar es que no existe all message name. All message. ¿Sí? Si corro el test va a fallar porque todavía no lo implementé. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, para cada implementor, no solo lo copio, sino que después lo saco. Lo remuevo. Búmate. Listo. Ya tengo mis tres test funcionando. Ahora, estaría bueno poder venir acá, botón derecho y hacer rename. ¿No? ¿Lo hacemos? ¿Cómo puedo saber dónde tengo que hacer esto? Bueno, si busco cómo está implementado este mensaje, Acá podemos ver la definición del menú. Entonces, bueno, la cambio. ¿Sí? Le digo, che, como primer elemento del menú, pone un rename. Que lo que haga sea enviarle el mensaje rename al browser. ¿Sí? Púmbate. Entonces, ahora, ya tengo mi rename. No tuve que recompilar el sistema, no tuve que bajar Eclipse, volverlo a subir, bajarme los paquetes de JSON. ¿No? Es un lenguaje metacircular. Modifiqué el mismo lenguaje, el mismo ambiente. Pero, por supuesto, si le doy rename, me dice, che, pará, yo no sé qué es rename. Bueno, pero implementémoslo. ¿No? Lo implemento. ¿Y qué es lo que tengo que hacer acá? Y es muy fácil. Tengo que pedirle al usuario el nuevo nombre del mensaje. New message name. New message name. Self request. New name. Y una vez que hice eso, creo mi rename message name from model selected message name, que es el nombre del mensaje que tengo seleccionado, to new message name, apply. ¿Sí? Le doy proceed y entonces dice, che, ¿cuál es el nuevo nombre para 10 factorial? Y ahora le pongo ten factorial, porque soy medio inconsistente y ciclotímico y quiero volver a lo que tenía antes como nombre. ¿Sí? Entonces, lo digo, ten factorial, ten factorial y factorial de 11 envía ten factorial. Púmbate. ¿Sí? Tenemos funcionando el rename en 10 minutitos. ¿No? Lo cual está bueno, qué sé yo. No sé qué les parece a ustedes, pero... Es por eso que... Es por eso que en nuestra profesión los que hacen IDES se mueren de hambre, ¿no? Porque, digamos, es tan fácil hacer un refactoring que nadie compraría, nadie pagaría por un IDES, lo hace uno mismo. ¿Sí? Y es por eso que en nuestra profesión esto de en casa de herrero, cuchillo de palo... Hola, hola. Casa de herrero, cuchillo de palo no existe, ¿no? Nosotros hacemos nuestras propias herramientas. Es completamente natural, ¿sí? Por eso estos lenguajes como Java, que no son metacirculares, es una joda. Jajá, nada. No evolucionaron mucho, ¿no? Porque voy a usar un lenguaje que no me permite hacer este tipo de cosas fácilmente, ¿no? O por qué voy a utilizar JE, que es clases anémicas con servicios, o sea, es trabajar de manera procedural, estructura de datos y funciones. ¿No? Nadie hace este tipo de cosas. Y tenemos mucho cuidado con cómo usamos las palabras, ¿no? Nosotros no usamos metáforas erróneas en nuestra profesión como hablar de un arquitecto, ¿no? Un arquitecto lo que hace es completamente distinto a lo que hacemos nosotros, ¿sí? Ni loco se nos ocurre pensar que el modelo es un diagrama UML, ¿no? Porque no trabajamos como los ingenieros. Nosotros desarrollamos software. ¿Para qué voy a hacer algo estático, un dibujito, si puedo ir y programar y hacer que funcione? ¿No? ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Y, por supuesto, algo que no existe en nuestra profesión es esto de los evangelistas. No como en física. Yo creo que en física están los Newton Evangelist y los Einstein Evangelist, que te tratan de meter la teoría de la teoría y se pelean entre ellos, ¿no? No, nosotros eso no sucede. No existe Java Evangelist. ¿Qué es un Java Evangelist? ¿No? C Sharp Evangelist. ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos bien en claro que en nuestra profesión cualquier cosa menos los dogmas, ¿no? Porque es una profesión formal, pensante, ¿sí? Entonces, no me tenés que venir a evangelizar con nada, ¿sí? Demóstrámelo. Y algo de lo que también yo personalmente estoy muy orgulloso es que en nuestras universidades, ¿no? Una maravilla porque ninguna universidad te enseña con la moda actual. Porque todos saben que nuestra profesión es muy cambiante, ¿no? Entonces, a nadie, a ninguna universidad se le ocurriría enseñar un único lenguaje de programación. Java, para todos. ¿No? ¿Sí? A nadie se le ocurriría que podamos ser programadores en tres meses, ¿no? Pensar que podamos ser programadores en tres meses como pensar que podamos ser médicos en cinco días, ¿no? Físicos en tres semanas, ¿no? Por suerte, nuestra profesión, esas cosas no suceden. Así que, bueno, como les decía al principio, y ya para ir terminando, yo estoy muy feliz, estoy muy feliz con nuestra profesión. Pero hay veces que me agarran dudas, ¿no? Y siento como que estoy viviendo en una matriz, siento como que es toda una gran mentira. ¿No? Y cuando me empiezo a pensar eso es como que me pongo un poco triste y ahí ya no sé qué hacer. ¿Qué pastilla tomo? ¿Sigo en mi gran mentira o me enfrento con la realidad? ¿No? ¿Qué hacemos? Bueno. Bueno, se habrán dado cuenta que todo lo que dije era una gran mentira, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar todo este tipo de cosas que nos pasan en nuestra profesión? Bueno, qué sé yo. Creo que una de las cosas más importantes es justamente esta, ¿no? Leer. Lo primero que tenemos que hacer es leer. No podemos dejar de leer. No podemos dejar de leer todo lo que se produjo, todo lo que hicieron nuestros antecesores en nuestra profesión. Después lo que podemos seguir haciendo es leer más. Seguir leyendo. ¿Y qué más podemos hacer? Leer mucho más. Y leer cosas viejas. Porque algunos creen que algo viejo no es. Es increíble la cantidad de información y de conocimiento que hay en paper de la década del 60, del 70, que uno los lee hoy y dice, loco, es lo mismo que me pasa. Estos tipos ya la tenían clara. No necesitamos leer nada más post de que los leo en tres minutos como si fuese Twitter. No, digamos, hay que leer cosas serias, viejas, probadas. Y después, ¿qué hacemos con lo que leemos? Bueno, practicar. Porque no alcanza con leer. Después tenemos que practicar lo que leímos. Y qué más podemos hacer, volver a practicar. Y practicar, y practicar, y practicar. Porque, muchachos, no hay gloria en la práctica, pero sin práctica no hay gloria. No alcanza con leer, hay que hacer. Entonces a veces me preguntan, che, ¿cómo puedo ser un buen desarrollador? Y ya voy terminando. Y yo digo, no, en realidad hay 10 millones de maneras, 10 millones de caminos para llegar a ser un buen desarrollador. Lo importante es, ¿qué es ser un buen desarrollador? Y para mí, un buen desarrollador es aquel que no trabaja cascada. Que sabe claramente que cascada no sirve. Aquel que sabe claramente que Taylor no aplica en nuestra profesión. Aplica en otros problemas. En nuestra profesión no funciona. Ya hemos sufrido mucho a Taylor en nuestra profesión. Sabemos que no podemos estimar grandes cosas. Podemos estimar cosas chiquititas. Una iteración, dos iteraciones. No puedo estimar un proyecto de tres años. Es una mentira. Aquel que crea que puede estimar algo de un año, miente. Se miente a sí mismo, le mente a su jefe. El jefe se cree la mentira. Y así después pasa lo que nos pasa. Ser buen desarrollador se hace cuenta que la gente no son recursos. Entonces no puedo tener una persona trabajando un 30% en un proyecto, un 50% en otro proyecto y un 30% en el otro proyecto. Pero pará, me da 110% que no importa. Matricial, le hacemos una organización matricial y los tipos trabajan en todo lo que pueden. No, no funciona así. No funciona así el ser humano. Ser buen desarrollador implica tener cierta ética, loco. Implica no aflojar en la primera que te dicen no, me parece que lo podrías hacer mejor. No, mentira. Si yo te digo que esto me va a llevar a una iteración, no me vengas a apurar y decime que lo querés en media iteración. Y hay que estar seguro de lo que uno dice. Y si uno no está seguro, entonces no mintamos. Porque eso le hace muy mal a nuestra profesión. Imagínense ustedes si van a un médico y les dice, che, si la operación, le dice el médico, la operación son 10.000 pesos. Y usted dice, ah, no, pero tengo 5.000. Ah, bueno, te opero por 5.000. Yo con ese médico no opero. Bueno, nosotros a veces hacemos eso. Ser buen desarrollador implica entender que el desarrollo de software es una actividad social. Eso de las películas, Yankee, donde está el nerd, es todo mentira. Está bien, somos medios nerd, nos gusta. Pero el desarrollo de software es trabajo en grupo. Es trabajo en grupo. No existe un sistema que haya, bueno, en la actualidad que desarrolle una única persona y no tenga que interactuar con nadie. Y no solo en grupo con nosotros, sino con el resto de los usuarios, etc. Pero también, también, y fundamental entender que es una actividad técnica. No alcanza solo con hacer ágiles, ¿no? Ahora últimamente está muy de moda, hagamos todos Scrum. Somos todos felices haciendo Scrum, pero seguimos programando mal, seguimos haciendo porquería, pero bueno, como hacemos Scrum, estamos todos más felices. No, joder. Durá dos meses esa felicidad. Porque después hay que mantener ese sistema. Ser buen desarrollador es entender que el desarrollo de software es iterativo e incremental. No hay otra, ¿sí? No hay otra forma de desarrollar buen software que de a poco. Y que para hacerlo, en cada incremento, tenemos que asegurarnos de que lo hicimos bien. Tenemos que tener test automatizados. O sea, ya no hay historia, no hay decir, ¡ay, no, yo no testeo porque me lleva más tiempo! Mentira. Te lleva más tiempo hoy, pero más adelante te va a llevar menos. O sea, no midan el tiempo a corto plazo. Vean un poco más allá del hoy. Y como decía hace un rato, cualquier programador que no sepa testear no es buen programador. No nos mintamos más. Si no les gusta hacer TDD, no hagan TDD, pero por lo menos escriban test automatizados. ¿Sí? Y para mí es fundamental esto, ¿no? O sea, tenemos que amar nuestra profesión, porque si la amamos, la vamos a defender. Tenemos que tener pasión por lo que hacemos. Entonces, yo no puedo hacer un método de 200 líneas, dejarlo ahí, ¡ah, me voy a tomar una cerveza! Y que se joda el que venga, ¿no? Eso es no tener pasión por lo que uno hace. Si yo tengo un método de 200 líneas, lo primero que hago es empezar a hacer extract methods, empezar a darle semántica a cada una de esas partes para entender lo que significa, para que el que viene después lo pueda arreglar, lo pueda... ¿Sí? Etcétera. Eso implica pasión, es hacer las cosas bien. Para mí ser un buen desarrollador implica ser crítico con la actualidad tecnológica. No comprarnos cualquier buzón. No porque Google sacó Go, significa que Go es bueno. No. Tendrá cosas buenas, pero también tiene sus cositas. ¿Sí? Y lo que tenemos que hacer es analizarlo críticamente. No podemos ser consumidores acríticos de la tecnología. Nosotros no. Si después a mi vieja le quieren vender un iPhone, qué sé yo, no sé. Pero nosotros que desarrollamos tecnología no podemos consumir tecnología de manera acrítica. ¿Sí? Ser buen desarrollador implica tener coraje para generar estos cambios que necesitamos en nuestra profesión. Y saborear, saborear esa revolución que necesitamos, por supuesto, bien entendida, ¿no? Porque no es la idea de matar a nadie ni nada de eso, ¿no? ¿Ok? Eso para mí es ser un buen desarrollador. Así que, para terminar, voy a refrasear lo que decía nuestro querido San Martín. Y muchachos, seamos buenos desarrolladores, que lo demás no importa nada. Gracias.